Hola, mi nombre es Aaron Soto de Octavo A y al día de hoy vamos a hacer una receta internacional de Alemania llamada Schirnitzel. Esta receta se creó en Bicanizo, donde unos comerciantes árabes lo llevaron a España y que durante la Edad Media lo llevaron a Italia. El primer lugar donde se halló esta receta fue en un pergamino donde se encontró en 1148 en la Basilica de Ambrosia, en Milán. ¿Y sabías qué? En latín esto se conoce como Lumburo con Paniccio y que en su traducción es Lomo con Pan. ¡Ah caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Ahora acompáñame a ver los ingredientes. Y los ingredientes son carne de ternera, huevo, harina, apanadura, ajo, la sal y como acompañantes tenemos a la papa y limón. Y todos estos ingredientes se encuentran en el Ecuador y los puedes conseguir. Y sabían que a la carne de ternera, en otros países se la cambia por lomo o pollo, igual que a la papa que la convierten en papas fritas o puré. ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien. ¡Y ahora acompáñame a preparar! Previamente ya hemos puesto a calentar agua y vamos a poner las papas. Y ya después de haber puesto las papas, vamos a poner aceite en llama baja para que se caliente. Ahora vamos a romper el huevo. Ya después de haber roto el huevo, vamos a batirlo. Ahora vamos a ponerle sal y ajo a la carne. Ahora ya después de haber puesto sal y ajo a la carne, vamos a empanar. Primero la ponemos en el huevo y la vamos a poner en la harina. De nuevo vamos a poner en el huevo y ahora en la panadura. Ya que ya se calentó el aceite, ahora vamos a freír nuestra hermosa y deliciosa carne que vamos a comer. Podemos comentar que el chimicel es un plato muy popular hasta la actualidad. En Alemania, la carne de ternera podemos encontrar en tamaños considerables. Este platillo aporta valor calórico 845, energía 202, carbohidratos 17 gramos, proteína 17 gramos y grasa 6 gramos. Los cuales dan energía que necesitamos para trabajar adecuadamente, tanto en carbohidratos y grasas. Este platillo podemos hacerlo tanto en almuerzo o cena. Cósmico. Ahora vamos por la presentación del plato. Ahora vamos a saltear las papas. Ahora ponemos las papas y las dejamos a calentar. En un poco de mantequilla. Le ponemos sal. Y seguimos removiendo. Y listo. Ahora a servir. Ya ha servido la carne. Ahora le vamos a poner las papas. Le ponemos el limón al lado o encima. Y la decoración. Una ramita de laurel. ¿Acaso no lo viste venir? ¡Qué rico huele nuestro schimitzel que preparamos nosotros! Espero verles en otra ocasión o en otro video haciendo comidas ricas con Aaron Soto. ¡Chao amigos! ¡Adiós! ¡Gracias!